Hola Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú? Súper bien. Elena, cuéntanos de dónde te viene esa vena, ese interés de decir, yo quiero ser tatuadora y quiero dejar mi arte en la piel de otras personas, pero es que además es compartir tu arte de forma permanente, porque es para toda la vida. Sí, bueno, yo sé que ustedes ya conocen a mi mamá, ella es diseñadora de modas y yo toda la vida, yo siento que yo soy como la reencarnación de mi mamá en el cuerpo de mi papá, literal. Sí, pues porque toda la vida a mí me ha encantado el arte, o sea, mi mamá es una apasionada por el arte, por la pintura, o sea, ella quiere plasmar en sus prendas todo lo que tiene que ver con arte y a mí toda la vida me ha gustado eso, o sea, yo desde niña era la típica niña que en el salón era como que le hacía los dibujos a todos y que me encantaba vender mis dibujos y vender mis cosas y yo soy apasionada por todo lo que tiene que ver con la moda, me encanta bordar. Y yo desde chiquita yo decía, pues, pucha, qué bacano yo poder hacer, o sea, porque me encanta la técnica, primero me encanta la anatomía humana, o sea, lo que es la moda, pues, el patronaje, me encanta, pues, lo del tatuaje, porque es una técnica que me obliga a saber de anatomía, a saber cómo sana la piel, a saber, o sea, cómo tengo que hacer para que una línea se vea recta en el cuerpo cuando no es recta. Bueno, hablemos de ese que Yair dijo, wow, y cuando uno empieza a hablar de algo y uno ve el resultado de lo que tú estás hablando y de esa pasión y de ese conocimiento de la anatomía, Yair, primero dime tú por qué hiciste wow y que después Elena nos explique este tatuaje. Dije wow porque me parece de verdad, no tendría que hacer un tatuaje para decir que es un dibujo maravilloso, que es muy, muy bonito, que darle esa realidad, esos volúmenes a la forma de un rostro, es que acá no estamos hablando de un tribal, lo que estamos viendo acá en este momento es una obra de arte, es un rostro que de una se entiende que está súper bien dibujado, de las dimensiones, tiene unas sombras que le dan una profundidad súper clara, entonces es muy bonito y eso hace que yo tenga que decir como, wow, es que aparte, sí, bueno, conocemos a tu mamá, es encantadora, es una artista, es una artista, pero tú estás muy chiquita y esto que acabo de ver me demuestra que lo haces muy bien. Es como dicen los chicos de la edad de Elena, muy pro. Tengo una pregunta, si es verdad que me dijeron. Sí. Se empieza a como que al aprender, se empieza como con naranjas. Puede ser con naranjas, puede ser con piel de cerdo, puede ser con la piel sintética, que pues ya es hecha de fábrica, pero sí. Y sí, realmente ese dibujo que viste es microrealismo, pues surrealismo y la verdad me encanta. O sea, por todo lo que tú dices, porque me encanta hacer esos volúmenes y de hecho eso es como dibujar con lapicero, nada más utilicé tinta negra, o sea, sin diluidos, sin grises, sin nada, solo tinta negra. Y me parece muy bacano poder crear esa reacción en las personas y que realmente es algo que no pasa de moda porque al fin y al cabo es arte. Eso me encanta. Elena, ¿cuánto tiempo tomó ese tatuaje que acabamos de ver en pantalla? Bueno, yo sí me tomo mi tiempo. Yo me demoré como seis horas haciéndolo, pero la verdad se me pasan volando. O sea, no siento el tiempo cuando los hago. Elena, ¿ese talento es reciente? ¿Nació ahora en estos tiempos de pandemia que a tantos nos ha cambiado la vida? ¿O en qué momento dijiste, bueno, voy a empezar con este arte? Bueno, la verdad sí, fue en este tiempo de pandemia. Yo hace rato, literal hace cuatro años, le decía a mis papás que yo quería estudiar y ellos me decían que no, que el tatuaje, porque ellos la verdad no son tan fanáticos. Y yo este tiempo dije, no, yo tengo que estudiar porque no es un capricho. Y comencé a estudiar en Marcarte en Envigado. Y otra cosa, yo les quiero recomendar a los que quieren aprender a tatuar que estudien, porque es muy fácil dañar a una persona cuando uno no sabe manejar una máquina, es muy fácil sacarle un queloide, es muy fácil dañarla. Porque no es un corte de pelo que el pelo vuelve y crece, es la piel. Y aparte que no se borra, o sea, si te lo quieras borrar con láser, eso no se borra. ¿No queda bonito? No, el tatuaje hay que saberlo manejar. Y sí, comenzó en pandemia y no me arrepiento para nada, estoy súper feliz. Yo necesito saber una cosa, este tatuaje que vi ahorita, o sea, tú empezaste apenas en esta temporada, en este tiempo de pandemia, a hacer esto. Yo comencé a tatuar hace exactamente como un mes y medio. Ah, no, mi corazón va a decir a su mamá, usted va a ser, mejor dicho, Dalí, usted va a ser la nueva galatea. Ay, vale. Uno sabe que en tan poquito tiempo estás haciendo estas cosas, es que lo que acabé de ver es una cosa muy bonita y muy bien hecha, para decir que llevas este poquito de tiempo haciendo esto, vas a hacerla mejor, te lo digo. Ay, muchísimas gracias. ¿Y qué ha pasado con esa cuenta que recién creaste en Instagram? ¿Qué ha pasado? La gente te está preguntando, yo me lo quiero hacer. Quiero que me respondas primero eso y después, si el que vimos ahorita en las imágenes, el wow de Yair, ¿esa fue una construcción conjunta entre la persona que se lo hizo o fue una propuesta tuya? No, bueno, la cuenta era mía. Sí. Y como ven, pues yo no subo fotos mías, o sea, yo la tenía parada y yo dije, pues voy a utilizar mi cuenta de fotos, no la uso, pues utilicemos los seguidores que tengo. Y la verdad, la gente quedaba como, pensaba que yo me había hecho esos tatuajes, yo no tengo ni un tatuaje. Cuando me decían como, ay, qué bacano, ¿dónde te lo hiciste? Y yo como, no, es que los hice yo. Todos quedaban como que nadie, o sea, nadie se esperaba esto porque yo no soy de mostrar mis cosas. Y sí, y la otra pregunta era, la otra pregunta, ¿cuál era? La otra pregunta era que ese wow de Yair, que no estabas preguntando, el wow de Yair si fue una construcción conjunta entre la persona que se lo hizo o fue tu diseño. Ah, no, porque esos tatuajes la verdad eran de práctica, o sea, en mí, en donde yo estudio, me ponen a hacer dos tatuajes de práctica y me dicen, no, usted no los va a cobrar, yo le voy a dar todo para que usted los haga. Y yo llegaba y le hablaba a la gente y yo, mira, yo quiero hacer esto, déjate hacértelo. Entonces me decían, como, ay, usted sí es capaz, me va a dañar. Y yo, no, se lo juro, y si no, yo le pago, lo que sea. Me va a escribir, si no hay Dios, que no haya ganado. Ustedes tienen que ver, después los invito para que vean como los 10 tatuajes o los 10 errores más grandes en tatuajes. Y uno es ese que dice, si no hay Dios, que no haya ganado. Que no haya ganado. Bueno, pero a mí, de verdad, me sorprende, Beatriz, esto que está sucediendo con estos chicos, porque es que todos los días hay una noticia nueva acerca de un emprendimiento, de un nuevo talento, de una gente maravillosa que está surgiendo, que la estamos viendo como noticia. Y cuando menos pensamos, le preguntamos. Y todo el mundo, resulta que aprovechó la pandemia y en esa pandemia, en esta que estamos viviendo, le surgió un talento. Sí, lo descubrió. Sí. Y lo trabajó, lo cultivó. Esto me tiene a mí maravillado. Bueno, Elena, yo te quiero dar las gracias con ese mensaje que acaba de dar Yair, porque no se nos enorgullece mucho contar estas historias aquí en Vitrina Trendy, porque es también dar cuenta de lo que está pasando, de los fenómenos sociales, de las tendencias en las que se convierte en un arte como el tuyo. Yo te quiero agradecer muchísimo haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. ¡Gracias!